Hola, hoy estamos haciendo flamencos con globos. No te pierdas este vídeo. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Bueno, para hacer los flamencos necesitáis un poquito de papel rosa, un globo, bueno vamos a hacer dos flamencos, por eso tengo dos globos, un poquito de celo, un rotulador negro y unas tijeras. Vamos allá, es muy fácil. Primero con este trocito vamos a hacer la cola del flamenco. Y así como con sus plumitas tenemos la colita. Y ahora vamos a hacer la parte de la cabeza. Vamos a hacer la cola del flamenco. Vamos a hacer la cola del flamenco. Bueno, y aquí tengo la forma Que veis, esto sí que es importante Que lo miréis bien y podéis Parar el vídeo En este momento para mirarlo Y verlo bien porque es la forma que tenéis Que pintarlo Entonces el pico lo coloreamos De negro Y le hacemos Un ojito Muy bien Ahora voy a hinchar los globos Así tengo a mis flamencos Y por último voy a darles el toque final Bueno, les he puesto unas cajitas Para que les veáis bien la cabeza Y luego con estos palillos que tengo Les voy a poner unas patas Y veis lo fácil Que es hacer unos super flamencos Que son geniales Para decorar una fiesta infantil Para jugar con ellos Como vuestros animales Para vuestro cuarto Para lo que os apetezca Así que atrévete a probar A hacerlos tú en casa Habéis visto que son super fáciles Y rápidos de hacer Solo necesita un poquito de cuidado Para recortar la forma Pero tomaros el tiempo que necesitéis Podéis pintarla también Y nada Espero que te haya gustado mucho este vídeo Me des un like Crees tus propios flamencos Sí, sí, sí Crea los tuyos Atrévete Ponte a hacer manualidades Y nos vemos en el próximo vídeo